Kiss My Ass, tal cual Kiss My Ass ese fue el origen de Kiss My Ass los nuevos representados de FUCA bueno, estamos acá esperando a Richard que está haciendo algo medio extraño, que no sabemos que es todavía no... no sabemos que es, pero con una posición medio, podemos decir que es medio extraña todos están de acuerdo con que es una posición es un poco comprometida la posición de Richard, que ahí lo tenemos sigue en esa posición, hace media hora que está ahí acá está, se estaba maquillando cagarse en todo pensamos que se estaba maquillando una gota de café es todo el café pensamos que esa se salía con el make-up de Jean bueno, chicos, muy buena la tocada de hoy dónde estamos, a ver, no sé, refrescamos la memoria 35 milímetros 35 milímetros, el manager puede salir el manager está ahí, hola ¿cómo va? ¿tu nombre cuál es? Jucca Manager de Ego Mars Jackbox Limited bien, bueno chicos, cuenten un poquito ¿qué estuvieron haciendo en los últimos dos años? pfff tuvimos hijos ¿tuvieron hijos? trabajamos bueno, nos remontamos a un año a esta parte ok ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? ¿qué estuvieron haciendo? septiembre 23 está bien él es Mars y nosotros somos Ego él es Mars y nosotros cofans ah, bien, está bien ¿es tu banda Mars o es la banda de los cuatro? no, 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 la banda es de todos es de todos ok, chicos, estuvieron hace poco vos saliste Richard, hace poco ¿en dónde saliste? en un programa muy importante que te vimos si, Jim Simons Reality Shoes Family Shoes muy bien, es importante eso, no es un dato menor no está bueno, está bueno aparte no le puedo dar más a no, el señor, escuchame el señor estuvo con Jim Simons le prestó el bajo para que Jim Simons toque ya está, ya está ya está ya está ya está ya está después de que le preste el bajo ¿qué más querés? lo está llamando ahora y él no lo atiende ¿me parece el otro? acá vino el Emulo Deis mirá, el Emulo Deis está ahí ¿qué hacés Frelay? ¿qué hacés vos? ahí está, bueno chicos bueno, vamos a ver si ya están presentados más que presentados así que bueno, ¿qué tienen pensado una fecha? ¿algo? vení, vení, vení fin de año con el señor que está ahí tributo a Paul Stanley no sé porque pone trompa sí, pone trompa porque es Paul Stanley a Paul Stanley con nosotros cerramos el año bien 14 de diciembre ¿dónde? ¿ya saben dónde? acá, acá, acá 35 milímetros Huca te arma todo de acá no salimos pero te arma todo Huca Jackbox Limited tiene una variedad una variedad bueno chicos, vamos cerrando con la dirección de la data de Fe de las redes sociales y tenemos ahí el Facebook el Facebook sería Egomals nos van a encontrar como Egomals amigas 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 no 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 que tal que tal Ché, me ha falado, ¿sí que te ha ido?